Bueno si mi gente que nos encontramos con amigos de la calle ¿Cómo te gusta a ti hacer el amor? ¿Con condón o sin condón? Con condón ¿Con condón? ¿Te gusta sin condón? Dígamelo Con condón Con condones, porque las mujeres beben el papiloma ¿Por qué te gusta hacer el amor con condón? Sí, porque yo no puedo que me peguen una enfermedad Ok, ¿y tú alguna vez has usado condón? Sí Ok, ¿y qué has cogido? ¿Cómo que? ¿Cómo que? ¿Cómo que? ¿Cómo que? ¿Cómo que? Ok, ¿y cómo te gusta? ¿Por adelante o por atrás? Por adelante ¿Por adelante o por atrás te gusta? No, por atrás no, porque yo no soy maricón Ok, bien, todos los que nos encontramos con panos y que sigamos la ruta Así que, mira que te suscribas los que vengan a CELA 47 Saludos para la herida Saludos para la herida Hablamos con otra gente ya A mí me gusta sin condón porque se siente un calentico jefe ¿Te gusta sin condón? Claro Porque se siente un calentico jefe La eyaculación es muy bacana La eyaculación es muy bacana ¿Y qué te prefieres a ti? Hacerlo sin condón así a los pobres si tú no conoces a las mujeres ni nada de eso No, tú sabes por qué uno no le va a entrar a lo loco a las mujeres que uno no conoce Yo te estoy dando mi opinión que me gusta sin condón Pero eso es a las mujeres que uno no conoce porque uno no es loco ¿Pero dónde te gusta? ¿Por adelante o por atrás? Loco, a mí no me gusta que me salga cagado, yo lo doy por adelante A mí no me gusta que me salga cagado, yo lo doy por eso No me olvides ¿Y tú sabes poner condón? ¿Que si yo me sé poner condón? Sí Ve acá Ay, espérate, tenemos una pregunta ¿Tú sabes? Claro Yo te doy uno, ¿cómo no pones? Si... yo te... si tú me das uno y yo... ¿Tú me pones un condón aquí? Oye lo que vamos a hacer, oye lo que vamos a hacer Para que tú veas que yo soy... que tú no eres más tigre que yo ¿Esto lo vas a poner? No, 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 no Dale Tú me lo vas a poner a mí y yo lo puse con ella No está todo, dale No, se me lo cae ahí ¿Cae preso tú y cae preso yo? Bueno mi gente, sigamos la broma, gracias manito Cuéntate Saludos para ti ¿Cómo te dicen? Córtalo Esta es la pregunta, Fernando Saludos mi gente, yo soy Piaña 047, aquí me encuentro con un menor Que dice que es arapao ¿Cómo te gusta a ti? ¿Con condón o sin condón? Con condón Oh, con condón ¿Por qué con condón? Dale Porque tiene más protección Porque tiene más protección. ¿Pero dónde te gusta el área a ti? Por adelante, por adelante. Por adelante, por adelante. ¿Y por qué? Por adelante. ¿Y por qué? Por adelante. ¿Y por qué por adelante? Porque él me gusta. Oh, oh. Me gusta. ¿Y cómo tú sabes? ¿Tú te andas por adelante? No, no lo hay. Ay, no te andas, pero dice que él me gusta, así que... Tendría yo una vagina ahí. ¿Cómo? ¿Cómo fue? Tendría yo una vagina ahí, un huevo. Bueno, mi gente, sigamos adelante con otro pano por ahí, una chamaquita por ahí. Así que, ¿cómo te gusta? ¿Cómo que te gusta? Con condón. Becky Frey. Ya. Un saludo para toda mi gente. Otra vez, aquí no encontramos un pano. ¿Cómo te gusta, dice eso? ¿Con condón o sin condón? Con condones, porque las mujeres me ven el papiloma, no me beben, ni me ponen nada. Porque yo, las mujeres, sí, me ponen... El tonto, soy muy mal, pero me ponen por nada. Ya. ¿Por qué te gusta las mujeres con eso, con condones? Porque así no hay problema, así no hay problema. Y la gente me conoce que son libiajotas locos, y no me voy a enfermar. Yo me vine a la cita, y me jodí. Me morí a mí. ¿Y por dónde te gusta, tí? ¿Por adelante o por atrás? Por adelante, de las mujeres. Por adelante, de las mujeres. ¿Qué te has cogido? Mujeres, dale por adelante, por sus totos. ¿Mujeres y qué mató a ellos? Hombre, no. Los hombres no dale cojones. Los merecones me gusta matarlos, cortarlos, y dale por adelante. A mí me gusta a las mujeres, y dale por su malto tonto. Mamale el tonto. Ok, mi gente, aquí no estamos con panas, así que vamos a seguir la ruta, porque... No van a ganar el preso la policía. Y mamale el tonto. Así que, mi gente, hablamos ahorita, más paso. Diga que se suscriban a Piraña 047. Diga, señor. ¿Qué es un reto? Que se suscriban al canal de Piraña 047. ¿Qué es un reto ahora? Preguntártelo. Ahora, estoy leyéndolo ahora. Májame a la puta, me la gafamos. Déjame. Esto, bebé, paro, sonando como... Para dejar de ganar el mayor para ganar el 47. Quiero que yo te cante cano. También es americano. Porque no soy de cano. Tampoco es americano. Son dominicanos. Que una de las mujeres cante lo cano. Cante correcto. El millonario. El millonario. El millonario. El millonario. Cuando él se viene. El millonario. Mi gente, hablamos ahorita. Gracias, mi pana.